Hoy me proclavo el destructor, soy mundos que no nacerán Soy el enviado materializado, arbitrando la creación Vine a entregarme a este mundo, buscando la evolución Un paso más allá, para una nueva dimensión Soy el profeta de la muerte Un baño de luz en el cielo Un corno de jamás los consumirá Luz con su luz Escubo en mis manos el crudo destino Dios llegó al no ver su poder Canalicé a través de lo noble mi autodestrucción No he demostrado quien mata en la tierra Generaciones de chicas La sangre de los ojos derramada Terramada Soy el profeta de la muerte Un oro de luz en el cielo Un corno de jamás los consumirá No he sampí en el cielo No he demostrado quien mata en la tierra La muerte de la muerte Un corno de luz en el cielo Un corno de luz en el cielo He encontrado mi vida desafiando La retórica de la divinidad Misteriosos ilogismos adornados Con intentos de persuasión Para elevar mi alma Con el riesgo de vivir Tratando de vencer la noche Las sombras quedarán ocultas En el veneno del mundo No te olvides que El aguijón del mundo me ha enseñado El mejor maestro es el olor El veneno es un método imperante Natural lealtad del escorpión El consuelo del herido Es la experiencia Es sentir Para soñar tu alma Saca las sagas que hay en ti Tratando de vencer la noche Las sombras quedarán ocultas El acero de vencer la noche No te olvides que hay en ti No te olvides que hay en ti Con la fuerza de la noche Tratando de vencer la noche Las olas quedarán ocultas ¡En el mundo del mundo! ¡En el mundo del mundo! Tu primer error fue haber nacido sin pasión Si ven mortales con prejuicio y redención Viva gente vil, fundamental, calculador Te unirás hasta el abismo por traición Somos carne y animal Morimos bajo un escandarte Los dueños de la tierra viva No somos más que animales No, no No somos más que animales Como automata con nulo pensamiento Negando tus principios como malo Somos carne y animal Somos carne y animal Morimos bajo un escandarte Los dueños de la tierra viva No somos más que animales Los dueños de las obras Unes de las obras Que no nos pierda No somos más que animales 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 Somos caña la deriva Morimos bajo un estandarte Los dueños de la tierra viva No somos maje animales Creadores de luz Juegan a cara cruz Un aviso a morir En la ausente virtud Mi sombra no me sigue al andar En el sepulcro de la razón Oris y un parto Con otros dioses El karma aclapado en mis sus carros La angustia y el silencio en simetría Cogerán hojas muertas que se deslizan Las oigo susurrarme como yo viste los gustos Sin las voces no hablan Muy bajo Versa, recurece Y la noche se desaparece Me he visto reflejado En una limba En el que hubiese querido No haber sabido He clavado una estaca En todo el cielo Terrepentido Aún estoy vivo Y aunque pierda ambos pies Y aunque pierda ambos pies No haber sabido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Junto a mis hermanos Racionales de cartón y de casico En el ojo de un ciclón de información Analistas de vivir sin comprensión Existencialismo, ausente el mismo Adiós, siempre fuimos adiós Adiós, siempre fuimos adiós Ya fue demasiado De nada se buscó Para los costados Junto a mis hermanos Tu dios está en mi sangre ¡No! ¡No me lloras con tu horma! ¡No! 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 Caminas, la unión Alba, salvaje, cego No mira a Dios ¡No! 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 Taron, mira Facebook No vaya a hacer sueños Incluso Que el tiempo vive En mis nårles En mis mordales deseos Tu alma salvó Guilha Luz, hija y gallo Son las morteras que Nunca verás campeón Mucho párrafo y mucho trintero Mucha pluma y poco vuelo Nunca verás flamear Tu alma salvaje se va No mira atrás Donde los buitres están Nunca verás flamear Tu alma salvaje se va No mira atrás Donde los buitres están Domador De sueños domador Domador De sueños domador Sin ahogadero ni montura Sin contero que limite mi locura Sin la cordura del ingenuo Irreverente y te duro y ampliento Donde los buitres están No volveré a encontrar Por las calles Servir en derri Y de las manos De ilusas porfilaron Sin querer ver que al soltarme Yo vuelvo a caer Porque mentí por vos Fasé por vos Me abrazé al dolor Cuando la huella Me devuelve hasta vos Cuando el pánico Ya hizo raíz No hay más espacio No hay más espacio Para dar lugar Ya no hay más nada Que eso pueda dar Porque mentí por vos Fallé por vos Fallé por vos Cuando caiga el sol Me verás Entre la ira Y el rencor Una lágrima no tormenta A eso rejuje mi ser Al final Solo existe No vivo Ni muero Ni siento más nada Y sigo consejo Más que tu susurro Y ahí voy otra vez Porque mentí por vos Fasé por vos Cuando caiga el sol Me verás Me verás Entre la ira Y el rencor 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 Un rencor La misma cuestión Que es solamente El rencor O la que soy yo Que eres yo Los perros De su opinión Quienes son los reptiles de la adoración Son violetas sin voz propia Cáncer veros de iconos y miedos Sonrisas pintadas por artesanos Hablan de un silencio macabro Hoy somos las voces que Resiste la extinción Destruye la espinja Devela el misterio Tu cico orgullo señala Un bosque muerto de antiguos ocasiones La sabiduría que preservaba Hoy es la leña Pero hay una osión Vivimos dentro de un sueño colectivo Creciendo que se llama Realidad El rayo de civiles Serviles al sistema Buscar rubicos, ríos, esquilar Hoy somos las voces que Resiste la extinción Destruye la espinja Devela el misterio Devela el misterio Lo siento Hoy somos las voces que Resiste la extinción Destruye la Sphinx Leve el misterio Siempre te dolió mi escepticismo Jurás de venger lo que ya está hundido Dejas filtrar algún rumor vencido Pero ¿sabes qué? La ley es el libro Para vos ¿Qué piensas? Que ahora sos Evidente Vas con el manual Del idealista Escudo de cristal O filantropía Es un negocio o altruismo Pero ¿sabes qué? Creo que es lo mismo Hoy no hay sol Para vos ¿Qué piensas? Que ahora sos Evidente De nada no hay que creer No es un cristal No es un cristal No es un cristal No es un cristal Solo si trato de pertenecer No es un cristal 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 ¿Qué ahora es diferente para vos? ¿Qué pensás? ¿Qué ahora sos? Evidente para vos ¿Qué crees? ¿Qué ahora es diferente? 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 A la rebelión, invocación, a la rebelión Infieles al dogma que son atacados o son censurados Mensajes de miedo que son inyectados con cuentos forzados Possiliar el poder y el deber, nunca fueron planeados Pero cuando están solos, suplican de miedo Nos quieren vivir sin pasión No es ocultismo, es control Esta es mi vocación Revención Aunque nos digan que canta su rol Sabemos bien cómo disimular No hay salvador y nadie en quien confiar Alguien más